¡Suscríbete al canal! Miro, me caliento en todas partes Volteate, quiero verte, librarte con mi ritmo Sé que no es suficiente cuando enciendo yo mi ritmo Tu cuerpo es poesía, háblame, déjame ser tu ritmo hoy ¡Mueve el cuerpo! ¡Mueve, mueve el cuerpo! Quiero que uses mi música, ya déjame ser tu ritmo hoy ¡Mueve el cuerpo! ¡Mueve, mueve el cuerpo! Tu cuerpo es poesía, háblame, déjame ser tu ritmo hoy ¡Mueve el cuerpo! ¡Mueve, mueve el cuerpo! Quiero que uses mi música, ya déjame ser tu ritmo hoy ¡Mueve el cuerpo! ¡Mueve, mueve, mueve el cuerpo! ¡Mueve, mueve, mueve el cuerpo! ¡Mueve, mueve el cuerpo! ¡Mueve el cuerpo! ¡Mueve el cuerpo! Poesía en tu cuerpo ya empezó, nunca terminará Siente el ritmo en tu sistema ¡Mueve, háblame, háblame, déjame ser tu ritmo hoy ¡Mueve el cuerpo! ¡Mueve, mueve el cuerpo! ¡Mueve, mueve el cuerpo! ¡Mueve, mueve, mueve el cuerpo! Tu cuerpo es poesía, háblame, déjame ser tu ritmo hoy ¡Mueve el cuerpo! ¡Mueve, mueve el cuerpo! Quiero que uses mi música, ya déjame ser tu ritmo hoy ¡Mueve, mueve, mueve, mueve el cuerpo! ¡Mueve, mueve, mueve el cuerpo! Mueve, mueve, mueve el cuerpo 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 Mueve el cuerpo